Ya estamos en contacto telefónico con Cristian Figueroa, que es quien tiene a su cargo la Escuela de Boxeo Municipal aquí en la localidad, así que nos va a contar un poquito sobre lo que están preparando en adhesión a los 100 años de Gregores. Cristian, buen día, bienvenido. Hola, buen día, Salud a todos los 20. Bueno, decíamos que también el boxeo se suma para el cronograma de actividades de estos 100 años de Gobernador Gregores para el viernes 18 de marzo. Si nos podés contar un poquito qué se está preparando para ese día. Bueno, estamos organizando un evento de boxeo en adhesión a nuestro aniversario con varios combates, con chicos, vamos a hacer varias exhibiciones acá, con chicos de la localidad como Gabriel Barrera, Zurbito Ilana, Nación en Barra. Estamos cerrando los combates que faltan, que confirmen la presencia de los boxeadores de Río Grande y Río Gallego. Vamos a tener un buen combate de fondo de Marcelo Morales y el Pac-Man Andrade, que son dos chicos muy avisados en el boxeo, que andan muy bien. Y vamos a contar con la presencia de Carlos Castro, de Roña Castro. Estamos ya escuchando cada tanto en la programación de la radio. Sabrás, bueno, el audio justamente que ha enviado para esta comunidad, para saludar y además ya anticipar que va a estar presente aquí. Bueno, así que vienen trabajando bastante en la escuela de boxeo para estar preparados para este evento. Sí, vamos, bueno, eso es lo que te contaba anteriormente, vamos a meter varios chicos para hacer unas exhibiciones. Lamentablemente hay chicos que no podemos contar con su presencia, como son el Minero Gallardo y André Guerrero, porque por el tema del trabajo, que son 14 días nomás que tienen para entrenar y se complica para trabajar arduo, como lo somos siempre, y los descansos de ellos no son los mismos de antes, que venían al pueblo, ahora se quedan arriba y se nos complican los entrenamientos y lamentablemente no podemos contar con la presencia de ellos. Bueno, pero vamos a estar recibiendo boxeadores de otras localidades y, bueno, habrá que asistir entonces a acompañar a los boxeadores locales, que, bueno, no sé qué compromisos tendrán durante este año también desde la escuela. Sí, un chico sí vamos a presentar, ¿eh? A Dylan, la máquina de Reynoso, él sí va a estar peleando en categoría hasta 60 kilos contra Daniel Sandoval de Puerto San Julián. Es un combate que sí podemos realizar porque Dylan se encuentra entrenando. Después, el resto van a hacer exhibiciones y, bueno, tenemos un combate de mujeres igual. y, bueno, son muchos chicos jóvenes los que hay y, bueno, buenos combates para ir a ver. Bueno, esto lleva una logística importante, la organización de todo el festival, el encuentro y demás, así que, bueno, están trabajando seguramente con algunas otras áreas que están ayudando en todo esto porque, bueno, lleva el armado del ring, el acondicionar el lugar donde se va a realizar. Sí, yo cuento con la ventaja de hacer un espacio municipal y tengo toda la colaboración de la Secretaría de Deportes, así que ahí estoy meto a mandar las notas, me ayudan de deporte para mandar las invitaciones a Río Grande, a San Julián, invitándolos a representar a su localidad, a cada uno, a venir acá a gobernadores hoy y, bueno, todo auspiciado por el municipio, ¿no es cierto?, el evento, el espacio, el albergue, comida, todo va a estar solventado por el municipio. Bueno, nos alegramos que también el boxeo forme parte de las actividades que se han programado con motivo de los 100 años de la localidad y que, bueno, en estos eventos que tienen una relevancia importante justamente por tratarse del centenario, especialmente, bueno, los locales sepan que tienen allí su espacio para mostrarse también. Así que, Cristian, bueno, a medida que se acerque la fecha seguramente vamos a estar contando los últimos detalles también aquí en la radio para que la gente lo tenga en cuenta y asista. Sí, bueno, queríamos estar presentes, no queríamos dejar estar ausentes en este centenario, así que, bueno, organizamos algo para estar participando del centenario de nuestro boxeo. Y, bueno, quedan todos invitados el 18 de marzo a las 19 horas, gimnasio anexo, a presenciar el evento de boxeo que vamos a organizar con la presencia del campeón del mundo, Roña Castro. Bien, bueno, Cristian, muchas gracias y estamos a disposición. Seguramente estaremos en contacto para cualquier información que surja. Que tengas un buen día. Bueno, muchísimas gracias.